Se vivió una fiesta en la Plaza Mayor de Lima. Así disfrutamos las previas de Perú vs Bolivia, con show en vivo y concursos para todos los hinchas que llegaron hasta el Centro Histórico a alentar a nuestra selección. Poco a poco la Plaza de Lima acogía a miles de fieles hinchas que participaron de bailes para ganar una camiseta de Perú. Gracias a nuestra Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, colocamos una pantalla gigante para el deleite de nuestros vecinos. Con emociones encontradas, observamos el desempeño de nuestra selección frente a Bolivia. Con la fe intacta, pero con la emoción a flor de piel, observamos el segundo tiempo de este encuentro. El resultado no fue el esperado, pero como buen hincha, continuaremos alentando a nuestra selección en las buenas y malas. ¡Arriba Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!